Hola amigos de la huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo sembrar maíz en el huerto. El maíz lo sembraremos en primavera cuando hayan pasado los riesgos de heladas y empiecen a subir las temperaturas y haremos siembra directa, es decir, no vamos a hacer semillero. El maíz requiere que preparemos muy bien el terreno, lo haremos siempre unos días antes de sembrar y le gustan los terrenos bien aireados, bien sueltos y abonados, es decir, es bastante exigente en nutrientes. Es interesante que cuando estemos preparando el terreno para sembrar el maíz hagamos un abonado de fondo, es decir, que en el fondo añadamos compost o estiércol bien maduro, ya que las raíces del maíz penetran bastante en el terreno y así tienen acceso a más nutrientes. Y luego en superficie añadiremos bastante cantidad de humus y lo iremos mezclando todo. Para sembrar el maíz elegiremos una de las zonas más soleadas del huerto, ya que es un cultivo que requiere calor y luz directa del sol, ¿vale? Cuanto más luz directa mejor. Se desarrolla bien más o menos entre los 20 y los 35 grados, siempre rondando los 25 a los 30 se va a desarrollar muchísimo mejor y la semilla empieza a germinar a partir de los 15 grados. Prepararemos un surco a lo largo de todo el bancal de unos 3 a 5 centímetros de profundidad. Recordar que no debemos enterrar mucho las semillas, más o menos de 2 a 3 veces su tamaño, así que el surco no tiene que ser mucho más profundo para que al maíz no le cueste germinar. Y la distancia ideal entre surcos, entre filas del maíz, sería de 70 centímetros a un metro. Es importante que no las pongamos muy juntas porque si las ponemos muy juntas se dificulta la polinización del maíz. Aunque yo en mi bancal las voy a poner un poco más juntas. Voy a hacer 3 surcos, ¿vale? A una distancia de 40 centímetros cada una. La semilla del maíz, que como veis son los propios granos de la mazorca, ¿vale? Que les hemos cogido la semilla el año pasado y ya las tenemos preparadas para sembrar, ¿vale? Las vamos a ir sembrando en golpes. Se llaman golpes cuando ponemos unas pocas semillas aquí y luego otras en otro lado, ¿vale? A golpes y vamos a poner de 2 a 4 semillas por golpe, ¿vale? Depende de la cantidad de semillas que tengamos. Siempre es interesante poner más de una semilla por si acaso nos falla. Así que ponemos, en este caso ponemos 3 aquí y más o menos a 25 o 30 centímetros ponemos otro golpe, que serían otras 3 semillas de maíz. Y así vamos sembrando por todo el bancal. A golpes de 2 a 4 semillas más o menos, ¿vale? Y a una distancia de 25 a 30 centímetros. Yo en mi caso estoy sembrando la variedad de maíz dulce, que es el que más me gusta para comer. Y es interesante que solamente sembremos una variedad de maíz, ¿vale? Muy importante porque si no, si queremos luego conservar semilla, es muy fácil que el maíz se hibride, ¿vale? Con varias variedades que pueda haber dentro del mismo huerto, incluso en la zona, se pueden hibridar. Una buena idea para mejorar la aireación es ponerlo a 3 bolillos. Os dais cuenta que está como en una especie de triángulo en los dos surcos. Bueno, y con el tercero también, ¿eh? En el tercero también haríamos una especie de triángulo, así, ¿vale? Con esto podemos mejorar la aireación y ponerlos un poco más juntos. Una vez que tengamos todo sembrado, vamos a tapar los surcos, ¿vale? Sin apretar demasiado la tierra para que no tenga dificultad en salir el maíz. Ya os comenté antes que le gustan los terrenos sueltos y si vuestra huerta tiene una tierra arcillosa, como por ejemplo la mía, agregar una buena cantidad de estiércol maduro o de compost siempre nos va a ayudar muchísimo más a que las raíces se desarrollen de forma óptima. Y más o menos entre 8 y 12 días nuestro maíz empezará a brotar. Como siempre, muy importante y que no se nos olvide, después de sembrar o plantar algo, siempre aplicar un buen riego, que nos va a ayudar a asentar el terreno y a que la semilla empiece el proceso de germinación. El maíz es una planta que requiere riegos continuados, aunque no necesariamente por eso abundantes. No es que necesite muchísima agua, pero sí que necesita que sean continuos. La cantidad de agua que necesita va variando dependiendo del estado en el que esté el cultivo. Es diferente la cantidad de agua que necesita cuando ha sacado la flor que cuando está germinando. Ya iremos viendo los cuidados y el riego del maíz en otro vídeo. Eso sí, durante las primeras semanas, es decir, desde que las sembramos, los riegos deben ser muy regulares, manteniendo siempre el terreno más o menos húmedo. Húmedo, pero sin gran cantidad de riego. No hace falta que sea mucha agua, ¿vale? Pero que sea regular. Y siempre, como en casi todos los cultivos, debemos evitar los encharcamientos. Un terreno que no drene bien el agua puede favorecer que aparezcan y desarrollen enfermedades. El maíz es una planta que necesita muchísimos nutrientes, entre ellos el nitrógeno, que ya se los hemos añadido al preparar el terreno, pero también podemos preparar y sembrar las judías que le va a venir muy bien. Ya sabemos que las leguminosas son fijadoras del nitrógeno. También podemos asociar el maíz con la calabaza, que va creciendo de forma rastrera por el cultivo, por el bancal, de tal manera que nos va a cubrir y nos va a servir de acolchado para el maíz y evitar que nos salgan las malas hierbas que van a competir por los nutrientes del maíz. A esta asociación de maíz con leguminosas, como pueden ser las judías, y calabazas o calabacín, se le llama asociación precolombina. Ya lo veremos en detalle en otro vídeo, pero os lo dejo aquí para que veáis lo interesante que puede llegar a ser. Han pasado ocho días y ya tenemos nuestro maíz totalmente germinado en la mayoría. La verdad es que es una pasada ver cómo germinan las cosas. Es una satisfacción porque no sabes si lo que siembras va a germinar o no, va a tener algún problema, y cuando lo ves brotar, la magia. Pues tenemos todo el bancal ya germinado. En algunos casos nos ha germinado solamente una, y en otros las tres que hemos puesto. Así que por eso es interesante siempre sembrar más de una. Ya tenemos nuestro maíz sembrado en el bancal, en el huerto. Vamos a ir viendo cómo crece. En próximos vídeos mostraremos un poco los cuidados y los riesgos fundamentales para el cultivo del maíz, y en otro vídeo veremos la cosecha. Así que no os perdáis ningún vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Huertonianos!